Por el estado de deterioro que impera en las calles del sector Olimpia, residentes de la zona dicen sentirse olvidados por las autoridades, por lo que amenazan con acudir a métodos de lucha hasta que la problemática sea resuelta. Lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos reorganizando la comunidad. Cuando nuestra comunidad diga que va para la calle, que va a cerrar la Avenida Libertad, que va a hacer huelga, que va a protestar, que las autoridades no nos acusen de fascinerosos, no nos acusen de rebucero y de mil cosas. Afirman que las vías no están aptas para transitar libremente sobre ellas, debido a las grietas y desniveles que poseen. Aseguran, esta realidad no es nueva. Han estado en esa condición todo el tiempo y ya aquí la Junta de Vecinos que hay, ahora mismo está cansada de dar viaje detrás de la calle al ayuntamiento, a la gobernación y ninguno de ellos, las autoridades no les prestan atención. Esta calle está que no se puede pasar porque mira la situación y no tanto eso, eso tenía un yelvazo, mira, subía la casa arriba, tú ves la cosa como se ve. Entonces nosotros estábamos cansados de decirle al síndico que viniera a darnos auxilio y no viene. Para INITN, Johanny Cordero.